Miren, ella manifiesta que nosotros no hemos hablado, cuando sí hemos venido a decirle y esta señora sale prepotente, pero no, que nosotros nos hemos quedado callados, dice, cuando ha habido un problema nos hemos quedado callados, cuando no ha sido así. Lo que pasa es que ella no tiene esa potestad, pero ella nos está solucionando el problema el día de hoy. Nos está dando una solución, por eso ella nos está citando una reunión para el día de mañana. Mañana tenemos una reunión, mañana, 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 gracias por eso, amiga. Ya nos ha dado el servicio. Bueno, yo la solución es que se va la señora rectora mañana. Mañana ya se va. Mañana no va a existir, mañana no va a existir la señora rectora, va a ser cambio de autoridad. Así que, si el día de mañana la señora rectora no da un paso al costado, vamos a tomarnos otra vez la institución. Yo soy padre de familia, lo que pasa es que la señora rectora, a raíz de lo que pasó con el niño y muchos casos más con otros niños, se ven suscitando esto. Entonces, no es la primera vez, ya son varias veces lo que está pasando acá. Queremos que la señora rectora renuncie. Ya se dio posible que la señora rectora ya renuncie, va a renunciar. Ya la van a sacar ahí al día de mañana, vamos a tener autoridad nueva y de eso estamos nosotros, estamos felices ya como padres de familia. Porque ya era hora en realidad. No, se está todavía tan en investigación, hay que esperar otra segunda orden para poder... ¿Usted dice que hay otros niños que han sido también? Hay más niños aquí que han sido golpeados con bullying, golpes, entonces... No ha habido una debida atención, no les ha prestado atención con el bullying que han recibido los niños. No, está informado como autoridad, nunca informado en la hora cívica de que padre de familia está pasando estos datos, nunca ha dicho nada. En el caso mío, mi hijo fue objeto de bullying, se lo llevó al DC y en el DC el psicólogo lo que me dio la solución de que cambie a mi hijo de escuela. Cuando no tenía que haber sido así. Le hacían bullying, había niños que lo encerraban en el baño, le pegaban, le saben quitar a los niños más grandes el lunch. Y todo eso se puso en conocimiento con el DC, se tuvo reunión, pero él me dio la solución de que cambie a mi hijo de escuela. ¿No lo trajo el problema? No, 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 nada, ahí. Entonces eso, y son muchas cosas más que han pasado. Ya esas, esas, las autoridades del distrito tienen que tomar ya asuntos en las investigaciones que ellos hagan. Y tomar... ¿Usted iba a subir aquí? ¿No lo cambió? No, yo no lo cambié, aquí están, mis dos niños están aquí. Que no es solamente con el niño que pasó el inconveniente que murió. Ya son otros casos más, sino que nunca de todo ha salido a la luz, porque han dejado, han tapado, todo han tapado. Pero ya es hora, ya es hora de que haya cambio de autoridad y todas las cosas. Porque desde que un niño entra, de la puerta hacia adentro es responsabilidad de las autoridades. Y de la puerta para afuera es responsabilidad de nosotros. ¿Qué es el niño, de los niños que hacen el bullying? Hay sido el no conocimiento de los otros niños, pero yo por mi niño sí lo hice. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! En la escuela Fausto Molina, respecto a la muerte del niño que suscitó la semana anterior. Y el niño fue sepultado el día sábado. El día lunes tuvo el inconveniente el niño, los golpes que ha recibido. Ahora los padres de familia necesitan respuestas. Dice que esto no es primera vez, que ha sido siempre esta mala tensión, digamos prácticamente, según las palabras de este padre de familia, que no han prestado la atención a los niños que han recibido bullying, que han sido golpeados, han sido maltratados, han sido vejados por los otros niños más grandes o por los compañeritos. Acá tenemos otra madre de familia. Yo estoy molesta, nosotros estamos, nuestras inconformidades, porque todos esos padres de familia que están ahí dando quejas, ninguno fue ni siquiera al velorio del niño, ninguno colaboró, nadie de ellos estuvo ahí. Nosotros sí, como madres de familia del grado, estuvimos presentes. ¿Qué pasó exactamente? Yo no le puedo decir qué pasó porque yo no estuve en el momento, ni la hora, ni nada. No le puedo decir qué pasó porque eso no sabemos, eso las autoridades lo tienen que decir. Pero usted subió al velorio, dice, los padres de familia que dijeron que siempre hicieron un golpe, se cayó... La verdad no sabemos nada de eso, eso tiene que usted preguntar a la persona indicada, eso yo no le puedo decir a usted. ¿Cuál es su descontento de ser con la actitud de los otros compañeros? Yo no estoy descontenta, a mí me causa admiración que ellos vengan ahora, ahora a hablar de la directora. Nosotros venimos a hablar por la profesora, el maltrato de la profesora. No por la directora, porque nosotros tuvimos una reunión con ella ahora, apenas entró, ella nos dio, entramos todos los padres de familia y nosotros hablamos con ella y con la señora del distrito. Yo a ellos no los conozco. ¿Qué pasó con el maltrato de la profesora? La profesora nunca les vio, nunca les estuvo ahí al tanto de los niños. Siempre estuvo al margen de la profesora, pero de ahí, de la caída del niño, yo no le puedo decir si se cayó aquí, si se cayó en la casa, así que no sé. ¿Qué curso es? El quinto A, porque el niño es compañero de mi nieto. Y otra cosa, ni los padres están así haciendo un relajo como están haciendo gente que ni siquiera, se toman esto para venir a hacer bulla aquí. Yo le digo porque yo estoy aquí, soy madre de familia, mi hija tiene 28 años, yo soy madre de familia desde hace años, no de ahora. He pasado varios años por esta escuela y ahora tengo a mi segunda generación aquí. ¿Y ahora la profesora? ¿Y a mi hijo de su nombre? Saida Domínguez. Mi descontento no es con la directora, porque el día que yo fui a dejar mi denuncia, la directora me la acogió, porque yo no fui a hablar mal de nadie, sino de la profesora. ¿Ah, usted ya puso una denuncia? Ya, de la profesora. ¿Y a su niño? ¿Y a su niño? ¿Y a su niño? Así es. Pero la directora ya me dio paso. Y ahí estos señores, yo no los conozco, el día del velorio no estuvo nadie. El día del velorio nadie estuvo ahí. Nadie se hizo presente, ni siquiera con un ramo de flores de aquí, de esta gente que está aquí haciendo problemas. Eso deben sacar, porque aquí está gente, nadie estuvo ahí. El descontento de la señora de acá es por el que supuestamente nadie de los de acá han estado presentes en el velorio del niño que falleció después de un golpe que supuestamente le ha dado otro infante aquí en la escuela Fausto Molina. Los padres exigen, estos padres que están acá afuera dicen que no es primera vez, que ya esto ya viene desde antes, que ha venido suscitándose inconvenientes, problemas, ataques, maltrato entre niños, de unos con otros, para poder ellos ejercer su superioridad como niños. Entonces, los padres están pidiendo respuestas. Ya no tienen la confianza de dejar acá a sus hijos en esta escuela porque dicen que no hay una debida atención sobre el maltrato que ha habido aquí. ¿Otro niño? ¿Otro niño? La palabra he aplicado como retól en fe? Si somosones. Su hijo. Hay discursos y las autoridades no informan a los padres, no sabemos. a ver nosotros estamos aquí porque ya esto fue la gota que derramó el vaso la muerte de este menor de este estudiante y ya no queremos más a la señora directora no queremos más el rector porque el vicerector porque es una misma de la profesora de la profesora escuchado que dicen que esa profesora si las hacía bullying los gritaba los retaba como aquí hay otras más profesoras que es lo mismo pero bueno tampoco vamos a entrar polémica simplemente que ya no queremos este personaje porque aquí ella no hace ni obras no hace nada el dinero que ella se mete no sabemos dónde está los libros que nos da el gobierno ella lo pide para irlos a vender dónde está el dinero ese dónde están las botellitas que vende que todos los niños cogen los cartones de la leche la leche la leche que coge no le da todas las leches a los niños le da la leche que a ella lo mejor no le gusta por eso lleva las leches puras ahí está no llega sólo leche que a ella no le gusta entonces no pues ya está cuando no no cuando son olimpiadas hay padres que han venido aquí a poner su puestito tal vez para vender o algo ella cobra el puesto como que fuera municipal como que ella fuera municipal ahora nos pedía un dólar por estudiante por inscripción para los estudiantes no pues y qué hace toda esa planta la verdad que ni sé escucharon lo que dicen los padres de familia hay descontentos no sólo de ahora desde siempre por actividades que realizan y que no notifican no hay una aclaración con respecto a todo lo que lo que viven aquí en la fausto molina esta fue dice en la gota que derramó el vaso están ellos aquí en la puerta de la institución para que se termine esta situación dicen ellos el tema es que al parecer hay descuido de parte de los maestros de una maestra o de varios maestros no especificando nos dan los nombres pero de la rectora si ya nos dijeron el nombre y están a la espera de toda de una buena respuesta la muerte del niño jaciel jaydel algo así no recuerdo bien el nombre necesitan respuesta a los padres de familia con respecto a eso a la policía también ayudando a resguardar pues esta institución por la el enojo de los padres de familia ya jefe prensa digital transmitiendo en vivo desde la fausto molina ante el descontento de padres de familia por la muerte del niño vélez vera de la semana pasada seguiremos informando mientras a la noticia si lo amerita y tenemos que investigar qué otras situaciones hay en esta institución esperemos que las autoridades educativas el ministerio de salud pública se pronuncien y que se aclare un poco la situación la debido a la muerte del fallecimiento del niño vélez vera